¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Mr.Clarodio y este está aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial ya que es el último vídeo en la temporada número 8 de Fortnite Mañana, gente, tenemos la temporada número 9, la cual estaremos haciendo directo casi todo el día, ¿vale? Probándola, jugando con las nuevas skins, con el nuevo pase de batalla, con todo lo que haya nuevo en el mapa, ¿vale? Con absolutamente todo Siempre que empieza una temporada nueva por el canal, gente, siempre hacemos sorteos, ¿vale? Así que esta vez se me ha ocurrido una nueva forma de hacer un sorteo Como veis en el título, gente, este vídeo se trata de cuando salió la tienda de todo lo lunar, ¿vale? Que salió la chica con las mariposas en la espalda, el chico con un traje lunar muy chulo, un pico muy chulo, ¿vale? Básicamente me encantó todo lo que había en la tienda y me lo compré absolutamente todo lo nuevo que salió Que tenía que ver con lo lunar, ¿vale? Entonces se me ocurrió una cosa, dije, vale, a ver, me he comprado toda la tienda, ¿vale? Y hemos hecho una victoria increíble, la cual vais a ver en este vídeo Pero, ¿qué podría hacer yo para vosotros? Bueno, chicos, pues como sois muchísimos los que me apoyáis en la tienda, ¿vale? Con el código queroro, ya sé que me pasáis muchas fotos por Instagram y Twitter, ¿vale? Por mensaje privado y por MD de Instagram Básicamente voy a hacer un sorteo entre todas las personas que me apoyan con el código queroro, gente, ¿vale? Código queroro de la tienda de Fortnite Entre todos vosotros, ¿vale? Básicamente para saber que estáis utilizando mi código Sois, son las personas que me pasan capturas, ¿vale? Las personas que me paséis capturas por Instagram o Twitter, ¿vale? Entraréis al sorteo Voy a sortear, gente, una tienda completa para una persona que me esté apoyando con mi código Una tienda completa de la temporada 9, básicamente, ¿vale? Tendréis uno o dos días, este día de hoy y mañana seguramente Para pasarme las capturas Cuando salga la nueva tienda, la nueva temporada, ¿vale? Gente, contactaré con el ganador y le compraré toda la tienda de Fortnite, ¿vale? Con todas las nuevas skins de la nueva temporada número 9 Nada, simplemente quería decir eso Quería deciros el sorteito, cómo funcionaba Simplemente pasarme una captura por Twitter o una captura por MD de Instagram Que tenéis mis dos redes sociales abajo en la descripción Y, pues ya digo, todo el mundo que me pase de captura, entrará al sorteo, ¿vale? Ahora sí que sí, gente, no tengo nada más que decir Así que, dentro vídeo Chao, chao ¿Tienda? ¡Oh, no! ¡A la verga! ¡No! ¡No! ¡Perro! ¡Qué locura! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Bueno, han salido todas las llaves Dadme un segundo, gente, que voy a hacer que voy al baño No me lo puedo creer ¡Combi, tío! O sea, ahora mismo te como Es que no me lo puedo creer ¡Lol! No me lo puedo creer Voy a... Voy a hacer captura No me lo puedo creer Mira tú Ha cancelado todas las de Marvel otra vez ¡Ay, Dios! Es que esta esquina está guapísima también ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Mira esto Quiero llorar, ¿eh? Ahora mismo Yo sí que quiero llorar Quiero llorar, tío O sea ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan guapo, tío? ¿Qué está pasando, tío? En este momento, gente Lo quiero poner en el vídeo Básicamente porque como es la primera partida Que juego después de comprarme la tienda Como llevaba tanto tiempo La partida empezada Y no habíamos matado a nadie, ¿vale? Pensaba que la partida Iba a ser una caca, ¿vale? Pero ya veréis Como a partir de ese momento Empezamos a matar Y no paramos hasta el final de la partida Es una locura Me moraría luego, Félix Eh... Intentar Hacerme un solo versus cual Luego, ¿vale? Con esto aquí Porque, no sé Ya que la tienda es súper guapa Y me la he comprado toda, ¿sabes? Pues para hacer un vídeo de Me compro toda la tienda Y gano solo versus cual Ya, también es verdad Que ganar solo versus cual Ahora mismo es como Tirar la lotería Pero bueno El pico, tío La física y todo Guapísima Lo que pasa es que yo creo que Que hay gente No sé Va sin escudo Me pica La raíz que flipa Sin escudo ¿Dónde está? Ni idea Bro Se tira la granada Esa invisible, creo, tío Míralo, ahí está Al fondo Madre mía, tú ¿Dónde? Hay otro invisible Pero dos claves más ¿Quién? Aquí Blanco este Para los dos blancos, tío ¿Estoy cerrando? Hay más gente Hay un palo con bolosco ¿Qué coño, tío? Ha venido gente con bolosco Ah, es la mierda Invisibles Venga, valo Ha venido a aprovecharte A hacer third party Tu primo ¿No han tumbado? Otro team Otro team Ah, vale Es verdad que eran squads, tío No son duos Ah, vale Cuánta peña, tío ¿Qué dan esos de ahí, tío? ¿Hay más gente ahí con nosotros o no? Hay un palo con bolas Vale, muerto Este no se entraba ni del Climis Codo 50 Me lo echo ¿Qué pasó con Marky? No sé ¿Qué pasa? Nada ¿Y el Seva? Me disparan por... Hay otro team Me enseñaré yo, tío ¿Tienes balas de repel? No, no, no tengo Esa hostia ¿A por quién vamos, tío? A guardar estos de aquí Dale, dale Vale ¿Te has pillado altura? No, pero he usado una impulso Y no se ha olvidado ¿Dónde está el tío? Ya está, tío No sé, pero me ha dado el RPG Que flipas, además ¡Ay! Muérete, pli Gracias O sea, tú lo que fallo El otro team O sea, el otro team disparando ¿Te dices? Sí Madre mía, tío Hay vendas por ahí antes ¿Dónde estábamos? ¿Magenta tiene...? Es que vaya... Y se pida Tus ganas Madre mía, Félix Y hay magenta ahí al fondo Que vienen ¡Con globos! Madre mía, que vienen Team Globo Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, que tiene sniper en la cara Sí ¿50 menos? Él va sin escudo Madre mía ¿Pero qué hacen? No entiendo Menos 60 Fuerto este Fuerto, bueno Está una bala esta Nada, nada, nada Nada, nada No le doy, tío Para dos Madre mía, Félix Va de limpieza, tú Madre mía En un seco, ¿no? Más gente ¿Qué dices, tío? He escuchado gente volando al lado, te lo juro Con esto Tengo un sniper Míralo, ese ¿Te has dado? ¿Me meto un escudo de 50? Tengo, aquí hay uno Ahí hay, ahí hay menda ahí, si quieres meterte Tengo una lanzadera, tío Dale Vale, vamos, si quieres Vente Ponla, ponla allá No vengas, no vengas ¿Qué pasa? Hay una bala Es el time entero, el time entero Son malísimos, creo Ya, pero He tenido miedo Uno abajo Espera, que me tomo el 50 Voy, voy con el stop Ahora voy yo Dale, están disparando otro equipo Muerto otro Voy, eh Ok Muerto otro Queda otro equipo, eh Son dos equipos Creo que he matado a uno Vale Cuarenta y tres Treinta y seis El de a izquierda Treinta y seis El otro también Blanc con toca muerta ¿Quieres RPG, eh? ¿Quieres comer RPG? Tras RPG ¿Dónde está? Ah, mira, que flipo Ahí Voy ¿Te entro? Sí Madre mía Madre mía Félixito ¿Qué partida es esta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he parado ni El tío ese del broncho ¿La has roto? ¿La has roto? No Hay un tío con skate aquí Está con narco, cuidado Cuarenta y tres Cuarenta y tres Madre mía Veintinueve Eh, va blanco Cuarenta y uno Venga, venga El otro tío está por aquí abajo Creo En el cubierto Está armando la polla El otro tío no sé dónde está Pero está por aquí abajo Creo Sí, ahí 150 muerto ¿Qué está pasando, tío? Qué locura Lo voy a lagazo A mí antes me ha dado ahí arriba Un lagazo pequeño Pero no sé Qué locura Vamos a ir en salti Que es skill Joder ¿Gente volando? Sí, derecha Ahí en el bosque ese De delante ¿En la casita esta? En el bosque Solo es uno, creo No lo veo yo Está en el bosque Detrás del árbol grande Ahí ¡Oh, qué suerte! Qué poco falta Solo uno A por él Tengo franco pesado Ya verá Ya verá Qué hueco Hola 210 Ya me jodería Pues ya está Pues ya estaría Vale Tenemos gente ahí al fondo Lo he escuchado, ¿no? Sí Y ahí hay una base Y con Dos plátanos Son un equipo de plátanos Tío, ahí arriba Ha sido equipo de plátanos, tío Ahí Sí Se han ido todo Para un montón de sitios diferentes Vamos Tengo lanzadera Yo iría a por estos de aquí a la izquierda Que son Están más cerca Están por aquí Por el granero este Tengo lanzadera también ¿Qué han sido los plátanos? Míralos Míralos, míralos y quietos Guau, guau No No le da No le da por qué Hay un boloncho Escucha pasos Cuidado los plátanos Es el que vienen, ¿eh? ¿Son buenos? No Pero vienen ¿Hay algo? Hay gente en el bosque ese En el otro bosque, Félix En el de... ¿Sabes? En el que está más cerca A nuestra Lo veo Lo veo Lo que estoy fallando Creo que es malo esto ¿Son varios? Vale ¿Dónde está, tío? ¿Se va detrás? Vale Vale, le he quitado 150, tío El que está volando ¿Hay más de uno? Eh, habían dos Está ahí volando Ten cuidado con los plátanos Pero ¿y el otro tío? ¿La han matado o no? No, no, no Se ha ido Están separados que flipa Mira, está ahí el otro Ok, el equipo de... Ah, mira, ahí está Lo veo ¿Lo ves al tío? Está super... ¿Qué hace? Pero, pero qué What the phone Hay otro, ¿eh? Al lado suya Está en... Invisible Está aquí, está aquí Derecha Eh, muerto ¿Cómo lo escuchas? Yo no lo he escuchado No, o sea, lo estaba viendo Se veía Vale Vale ¿Qué pasa? Me acaba de dar un infarto al corazón Bueno Había una rata escondida, tío Pero, ¿la han matado o no? No, no le he matado, no le he matado No le he matado Le he dado... Le he dado un ciento y pico del susto, ¿sabes? Míralo El que se nos ha escapado No, le he metido un ciento y pico del susto, tío Hostia, el team plátano, tú 151 menos Hostia Eh, uno muerto Uno para abajo Hay que aprovechar ahora, ¿eh? Uno para abajo, pero Es un team plátano entero, creo, tío ¿El de la izquierda o una bala? El de la izquierda Muerto el de la izquierda Vale, este plátano Una bala Muerto Muerto el otro plátano Y... Y... ¡Ah, esta es una bala buena! ¡Feliz! ¡Gigi! ¡Venticuatro kills! ¡Qué locura de partida! ¡Qué guapa! ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¡Gracias!